Ya, hemos llegado a esta nueva ciudad A ver cómo se manejan las cosas Por lo que supe aquí está mi compa Brian A ver si podemos gobernar esta maldita ciudad Música Bueno, como de abajo Creo que pude ese cinturón sin querer Música Eso aplica muchas cosas Música ¿Cómo, cómo? Vengo en la inauguración Literal Música 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 Otra parte es para que han manejado, pero con autofuelo. Aquí tengo que estar pendiente del mapa, para saber dónde, concha de tomate, que dolor. Siento que no sube nunca la guardia de los checkpoints, siento que agarro el caleta, pero no sube casi nada. Siento, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y uno. Voy a ganar. Vamos a los pies. ¡Bien! ¿Terminaste primero? Sí, hermano. Buenísimo, bebé. Venía cagado, viejo. Despondete, despondete a la derecha. Bien, hay Paco, vivo y alto Paco. Voy a ver qué tal esta... Esto lo va a dejar de sector fumador, no, cara de pan. Jajaja. Cacho, mira, encontré el sector fumador. Encontré el sector fumador. ¿Cómo estamos, Rey? Ven aquí. ¿Esta tele se puede usar? ¿O no se puede usar? ¿Te lo rompo? Bueno, te presento acá a mi compa Armando. Lo conozco de una ciudad en la que vivía antes. Buenas. Bueno, un gusto, soy ya. Me puede decir Tracy. Con él vivimos muchas aventuras. Confirmo. Ni te imagináis. Jajaja. Demasiado, man. La verdad, éramos más memes que algo bueno. Sí. Pero se pasó bien. Todas risas nos faltaron. ¿Y quién necesitabas hablar? No, te lo quería presentar porque él... Bueno. Por aventura no... Ya me entendí. Es confiable. Sí. Pondría mano al fuego por él, literalmente. Y quedaría más negro de lo que soy. Sí. Las palmas que son la única boca blanca que tengo. Me quedarían negras, Juan. De ese corte. ¿Cómo es esto, Juan? Va a tener que hacer a tiro porque no tenemos redes. Suya. No hay ninguna gente comprando ahora. Oh, venchito. Madre, ya. Va a tener que hacerla a tiro nomás, Juan. Rico, rico. Tenemos chaleco, sí. Concha tu madre. Creo que listo. Ya, esperemos que lleguen los pagos. ¿Robaste, cierto? ¿Sabes de las cosas? Eh, sí. Ya queda ahí. Qué guay me dio. Ah, ya. Me dio mucho, la verdad, Juan. Cuenta que... Ya estoy practicando en esta tienda como disparo, Juan. Y... La ventaja la tiene el que está afuera, Juan. Así que probablemente caguemos, Juan. Yo vivía en la dormilla, pero... Pasó esto. Ahí vienen cuando saca de las cosas, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto te dio? ¿Qué te dio? Como 3.300 de dinero negro. ¿Y nada más? Eh... No sé. Ya, tranquilo. Tiro a tu nomo, Viper. Oh... Ni vi la bala, Juan. Vale, me piso la en un ratito, Juan. Muéstrame su DNI. Ahí, ¿no? Sí. Armando Paredes. El mismísimo. El mismísimo. Oye, más respeto. Ya, míreme para acá. Whisky. Listo. Borracho, me encima. Borracho como buen muchacho. Como buen muchacho. Ah... Sí. Y tocó nomás, compañero. Tiqui, tiqui. Y tocó nomás, compañero. Tiqui, tiqui. Igual vete, señorita. Nos siga robando. Ok. Buena, hermano. Para la otra mejor... Ah, oída, compañero. Para los balazos no soy muy bueno. No me caracterizo por tener una... ...una puntería fina. No hay tampoco. No había rellenes, bueno. No había gente alrededor. Podríamos... ...secuestrar al... ...al Brian. Marqueme un ambush. Ahí te marqué. ¿Y el viejo que vende cuando cuente como rellen? Creo que no. Creo que aquí sin rellenes. Ah, bien. Este... Este si era el roco. ¿Esto va a ser balazos? Este si era balazos. ¡Chucha! Bueno, no lo mismo. Sí. Listo. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Dígame, ¿tiene RN? No, queremos hacer esto a tiros nomás. Ah, sí, de una. Claro. Ya, ok. Venimos lo que venimos. Vale. Dale. drei. ¡Corre con CHUTUANE! Doctor, ahí está mi compañero. bueno pato vamos a grabar te explico que paso bueno guani que sacaste ¿podí ver el maletero? o sea la cajuela esta ahí guardé ahí guardé todo ahí guardé todo la mierda